Muy buenas tardes, días, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poder entrevistarlo. Con todo respeto, quisiera para no robarme, que nos digas tu nombre y cargo. Mi nombre es Gregorio Apresa Herrera, soy del Estado del Registro Público de la Propiedad. Señor, ahorita acaban de pasar los sismos de Chiapas, Oaxaca, México, en la cual se derrumbaron muchas propiedades, mucha gente, también hubo ciclones, muchos lugares se perdieron documentación porque ya entró el agua, se llevó todo, nos quedaron enterrados los documentos. Quisiera que nos platicara del Registro Público de la Propiedad del Estado, la certeza jurídica que ofrece en estos casos de siniestro, porque hemos tenido en varios lugares que entra la lluvia, aquí en la periferia de Acapulco hubo lluvias muy fuertes que afectaban gente muy licitada, y también en la montaña y partes altas de Guerrero, los terremotos, se nos llovió con todo, terremoto y lluvia, y no se diga en la República Mexicana, ¿qué se nos platicaba de la certeza jurídica que está dando ahorita el Gobierno del Estado a través del Registro Público de la Propiedad? Bueno, en lo que respecta a Acapulco y sus dos costas, tenemos la documentación respectiva de los bienes inmuebles, en dado caso de una inundación, en dado caso de un huracán, en de un terremoto que sabemos cómo está la situación de este tipo de asuntos, tenemos la documentación, a veces pierden su documentación y dicen, bueno, perdí todo, ¿no? Tienen la documentación, la certeza jurídica que tienen aquí la documentación, y que le podemos dar copias certificadas a los propietarios de nueva cuenta. Así es, realmente esta es una de las cosas muy buenas que ha estado haciendo el Gobierno del Estado, pues el señor Gobernador Héctor Astudío Flores ha emprendido muchas acciones, como es, por ejemplo, propiedades que no tenían acta notarial, que tenían zona comunal, pero tenían muchos años viviendo, pues actualmente a través de muchas, dependiendo, están regularizando esas propiedades, ¿y qué participación tienen ustedes? Muchas, ¿no? El Gobernador nos ha instruido, ha instruido a las instituciones regularizar las, los bienes, las casas, y registrar aquí. Lo único que hacemos nosotros es registrar para darle certeza jurídica a los ciudadanos que vienen aquí. Perfecto. Pues algo más que quisiera comentar, pues aparentemente se ve sencillo, pero es un universo, pues, de trabajo que ustedes tienen. También, ¿qué nos pudiera comentar, pues, que pudiera comentar de que, pues, el Registro Público de la Propiedad está apoyando a los notarios, está apoyando también, no solamente a los notarios, creo que se llama, ¿cómo se les dice? Contadores, ¿cómo se les dice a los otros notarios que son actuarios? Corredores públicos. Corredores públicos, se está apoyando, pues, todo Acapulco, y realmente, como usted dice, cubre las dos costas esta oficialía. Aza, Tecpan de Galeana, ¿no? El desierto de Galeana. No apoyamos, o sea, sí, es nuestra obligación, nuestra obligación, este, extender este tipo de cosas, de esta índole, y no nada más a corredores, al público en general, quien venga aquí a solicitar el servicio se lo, se lo damos, ¿no? O sea, aquí son puertas abiertas para todo el público en general. Y pasen con su servidor. Es muy importante que pasen, que no se queden allá afuera. Si tienen una duda, pasen con su servidor. Pues yo lo felicito, si ya me ha costado viva vivencia propia de que he estado en la sala de espera, pues como en un momento determinado de que viene la Solistur, que, pues, su entrevista con ustedes para alguna duda, no les niega, o sea, no les llega. Inclusive su personal les facilita el acceso para que sea de puertas abiertas. Aunque tienen mucho trabajo, los atiende, o como dicen, un rapidín, para cualquier duda los atiende. Para eso estamos, para eso nos paga el gobierno, para atender a las personas, ¿no? Y darle solución a sus problemas por cuanto a lo que vienen aquí a ver. Pues se ve que es poco lo que hacen, pero pues atender a todo el trabajo notarial que es de todo aquí, Acapulco, que es una ciudad muy grande, y todo lo que están haciendo, pues es algo muy loable. Algo más que quisiera comentar, de que yo estaba pensando en una opinión del público que me hacía. Por ejemplo, cuando los, así como en otras partes del mundo, el auto al pagar sus impuestos queda cubierto, se paga también el seguro de daños a terceros. Habla la posibilidad, es una opinión, una pregunta que yo hago de la ciudadanía, que así como se registra la propiedad en el pago de impuestos, es una opinión, se pagara también el seguro de daños catastróficos, de terremoto o ciclón, porque estamos en el medio, y que en un momento determinado, pues también no está revisando las propiedades hasta que se caen, sino hay propiedades que tienen más de 50, 60 años, muy bien construidas, que su acero está muy bien, pero otras no tanto por falta de mantenimiento. ¿Alguna opinión de que el gobierno tuviera una medida preventiva que sería novedosa? Ese era un tema muy especial de protección civil, ¿no? Que ellos lo vean. Nosotros vemos únicamente lo del registro público de la propiedad, como nos ha instruido el señor gobernador, trabajar, trabajar aquí con, dándole atención a la ciudadanía. Bueno, pues era una opinión que alguna vez me hizo algún usuario que dice, oye, nos gustaría este, como impuesto, tener ya el pago de alguna, algún servicio. El comentario está en el aire, porque yo sé que a ustedes les corresponde nada más hacer una revisión de los documentos, pero muchas veces una opinión es importante. Claro. Pues yo te agradezco mucho la atención, algo más que quisieras agregar del extenso trabajo que ustedes hacen, que es bastante. Mucho trabajo, sí, yo creo que sería todo, y gracias por la entrevista. No, gracias a ti por aceptarme. Gracias.